periodistas personas incansables su arte es informar lo que sucede día a día conectando emociones gustos voces y sonidos que nos rodean cada minuto aquellas personas que dicen la verdad sin tapujos los que entretienen con las últimas tendencias del espectáculo los que capturan imágenes que nos sorprenden con una sonrisa aquellos que escriben lo que piensan los que están en una cabina de radio o un estudio de televisión transmitiendo sus ideas al aire para el disfrute de los que ven y escuchan así es el periodista donde su deber principal es informar entretener y educar hoy 27 de junio celebramos su día porque fue un día como hoy en 1818 que nuestro libertador simón bolívar creó el primer periódico de nuestro país el correo del urinoco con su famoso lema la artillería del pensamiento desde entonces el periodismo en venezuela se ha caracterizado por la dedicación de informar lo que está pasando de acuerdo al gran escritor colombiano gabriel garcía márquez el periodismo es una pasión insaciable que sólo puede digerirse y humanizarse por su confrontación descarnada con la realidad feliz día periodistas rafael chacín universidad fermín toro